Elías, Villa, Quispe, Luis Raúl Cruz y hermanos, también otro de sus fundadores, Elvira Ballestero, Angelica Flores, Alfira Valle, Roberto Martínez, Leopoldo Tintinay, Pablo Ramoyo, Señora Porfiria, Luisa Parra, Faustino, Ancasi, estos son los integrantes fundadores de esta comparsa, los Zipas. Actuales presidentes Pablo Ramallo y Francisco Vaquera realizan con todo el entusiasmo, la alegría tradicional que año tras año nos van haciendo gustar a todos los queaqueños y a los visitantes. Recibimos con mucho entusiasmo, con aplausos, a esta gente tan alegre, los Zipas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!